Nuestra lucha de defender a la selva no es pensando en los pueblos indígenas, sino estamos pensando en seres humanos en el mundo. Eso es nuestro pensamiento, eso es nuestra lucha. Yo soy Zapara, de Amazonía ecuatoriana, soy de Ecuador. Yo vivo en la selva, defiendo la selva porque nosotros somos personas que vivimos en la selva con color de la tierra. Yo tengo un centro de sanación en la selva, se llama Naku. En este centro llegan muchas personas de toda parte del mundo porque también hago transformación personal. Le ayudo a recordar el sueño y también le ayudo a entender el sueño, que es el sueño. Pero la persona para entender eso tiene que recordar su sueño. Zapara significa personas de la selva, las personas que viven en la selva. Nosotros somos personas que vivimos en la selva, cuidamos a la selva y también todo nuestro conocimiento viene de la selva. Y por eso nos identificamos, nosotros somos la selva. Y esa selva necesita vida y todos necesitamos vida. Entonces los Zaparas significa que somos personas de la selva y asimismo venimos desde el mundo espiritual. Todo el conocimiento que yo tengo, este conocimiento tuvieron los primeros hombres Zaparas, mujeres y hombres Zaparas que aparecieron en la tierra. Ellos experimentaron usando plantas para poder conectar con el mundo espiritual y usaron muchas medicinas también. Y después, y este conocimiento que yo tengo, recuperamos a través de usando plantas medicinales como ayahuasca, nos decimos yauna, como yauna. Usamos jabonica, tabaco, usamos chiricaspi, chuchuaza, todas estas plantas. Lo que nosotros hacemos es para armar una fórmula para una enfermedad moderna, por ejemplo, porque cáncer es una enfermedad moderna, porque en la selva no existe. Para curar esta enfermedad, nosotros lo que hacemos es, dormimos y preguntamos a las plantas. Llamamos a una planta y esta planta dice, mira yo puedo servir para aportar, dar fuerza a la persona, ponme a mí en la olla. Esta plantita, este espíritu de esta planta llama a otra planta y después va llamando a otra planta y otra planta y otra planta. Hay veces se unen unos 10, 20, 15 plantas, entre ellos se ponen de acuerdo y dicen, ahora sí, estos somos las plantas que vamos a curar esta enfermedad. Entonces nosotros el día siguiente lo que hacemos es ir a buscar esas plantitas, juntar y hacer una icara, una dieta y empezamos a cocinar. Porque tenemos que hacer con mucho cuidado que son plantas vivas, sus espíritus están viendo cómo estamos tratando las plantas. Entonces, y después conectamos con cada planta y empezamos a hacer tratamiento y lo curamos, esta enfermedad. Y así hemos curado muchas enfermedades. Esta forma de trabajar no es un conocimiento que nosotros hemos descubierto hace 10 o hace 20 años atrás, no. Este viene de muchos, de muchos años de conocimiento acumulado. Para nosotros es una escuela de aprendizaje para poder manejar nuestra cabeza. Porque en nuestra cabeza entran tantas informaciones y después no sabemos cómo procesar en la parte espiritual del cuerpo. Ahí hay este problema de que vienen estas enfermedades como ansiedad, viene estrés. Nosotros en la selva no tenemos eso. ¿Por qué no tenemos? Porque nosotros sabemos soñar y recordar el sueño. Estos conocimientos nosotros con la planta ayahuasca usamos cuando entramos en el mundo espiritual para hacer todos estos estudios. Y también para ver de dónde venimos y hacia dónde vamos. Ayahuasca nos ha llevado a experimentar cosas que nosotros en el mundo material no podemos ver. Pero en el mundo espiritual hay muchas cosas que están pasando ya. Y ahí están muchas, muchas experiencias acumuladas. Entonces esas experiencias es lo que nosotros como ser humano hemos ido materializando. Y todas las cosas que aparecen en la tierra es un conocimiento que viene desde el mundo espiritual. Simplemente hemos hecho es materializar a semejanza de nosotros. Lo que nosotros podemos enseñar es cómo funciona el mundo espiritual y cómo funciona el mundo material de acuerdo con cómo pasa en el mundo espiritual y pasa las cosas en este mundo. Entonces, lo que yo puedo explicar es cuando nosotros manipulamos una fuerza en el mundo material y sin conocer qué está pasando en el mundo espiritual. Eso es malo, eso no se puede hacer. Si alguien conoce del mundo espiritual empieza a manipular en el mundo espiritual y no sabemos qué efecto va a pasar en el mundo material. No tenemos que tener el miedo porque el miedo es creado por humanos. Cuando hablamos bueno y malo, o oscuro o de día, así calificamos muchas cosas. Entonces estamos creando fuerzas que no es bueno para nuestra vida. Porque en la tierra hay una fuerza que se llama tzamarau. Tzamarau es una fuerza neutral que no es ni bueno ni malo, es una fuerza. Entonces todas las personas estamos conectados con esta fuerza. Entonces el tzamarau dice, los humanos inventaron muchas cosas. Hasta conexiones de luz hemos inventado negativo y positivo y conectamos. Esa es creación de nosotros. Si nosotros somos creadores de cosas buenas o malas, por ejemplo, en el mundo espiritual hay espíritus. No hay espíritus malos, no hay espíritus buenos. Hay espíritus. Igual que en el mundo humano. Hay humanos. No hay humanos malos y humanos buenos, sino todos somos humanos. Todos somos buenos. Pero ¿qué pasa ahí? Si alguien dice, oye, haga malo. Dame haciendo daño a otra persona. Claro, ese humano se va a convertir en malo. Hecho por nosotros va a hacer malo a otro humano. Y lo mismo pasa en el mundo espiritual. Lo que sí nosotros, desde Visión Mundo Zapara, podemos aportar para el mundo es, enseñar al mundo es. Ahora estamos como tocando el futuro. Estamos ya viviendo ese futuro. Pero mucha gente está tocando con mucho miedo, con mucha delicadeza. Entonces, y ese futuro no queremos que toquen así. Queremos que toquen desde tranquilidad. Desde emociones más tranquilas, más sintiendo la vida, enraizando la historia. Desde ahí, hay que tocar el futuro. Si tocamos desde ahí al futuro, estamos construyendo una vida con armonía. Una vida donde todo va a ir en equilibrio. La vida donde todo va a ir en equilibrio. Yerdiriririri